Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Espectro Estamos aquí en SylphSA Donde en el episodio anterior vencimos Pues a muchísimos, muchísimos Reclutas del Team Rocket Tenemos nuestro equipo tal que así Con Vibrava Con Vibrava ya cerquita, eh A siete niveles de su evolución Tenemos a Batman, tenemos a Killian, tenemos a Roncero Tenemos a José Ángel, ya un Kindra Y tenemos a Ausensio, chicos Equipazo, tenemos ahora mismo equipazo Es que esto es equipazo, tío Es que esto es equipazo, quizá encontrar algo así Un Charizard o algo así Y que Roncero, que quizá es el menos potente cambiarlo Pero es que esto es una locura Esto es una locura de equipo, chicos Y con esto vamos a continuar nuestra travesía Por SylphSA Abramos aquí y aquí arriba hay algo Pues está esta mujer de aquí, ¿me das algo? Creo que me daba Onda Trueno Vamos a ver qué es Onda Trueno, eh Porque igual no es Onda Trueno, no, igual no No es Onda Trueno ni de coña, es Ronquido, eh No, 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 no Conquido tiene su gracia, pero no Vale, pues chicos, esta es la planta 1 Ya la hemos visto entera Con las puertas abiertas Todavía no hemos empezado a utilizar teletransportes Hay que usarlos, evidentemente De hecho, hay que usarlos en este piso 2 De hecho, no sé si es este de aquí O el de esa sala Pero uno de estos teletransportes Que este venga ahora mismo en pantalla Es uno de los que tenemos que utilizar Para continuar ¿Y tú qué? Apoyo más al Team Rocket Que al SylphSA Pues... Vamos a matarte Vamos a matarte Swampert Ojo Swampert, eh ¿A qué tiene debilidad Swampert? Casi nada, eh Voy a ir con Killian, creo yo, eh Cuidado Swampert, eh Surf Surf es neutro, pero... A ver, le saco 9 niveles Me quita solo mitad de la vida, eh Y hace ahora pantalla luz Oh, golpe crítico ese surf Golpe crítico ese segundo surf Maravilloso Vale Pues, eh... Uff, Swampert, cuidado, eh A ver, sacándole 9 niveles, no, pero... A mismo nivel Puede ser un problema Y estamos cerca ya de que... De que los Pokémon empiecen a estar en su... Última fase evolutiva, eh Vale, yo puse el juego al randomizado Para que a nivel 38 Todos los Pokémon estén ya en su última fase evolutiva Así que mucho... Mucho objeto Piso 3 El Ative Enfrentado, supongo Sí El Ative Enfrentado, pues... Vamos a ver, en algún sitio podremos usar la llave, ¿no? Aquí arriba ¿Dónde tenemos a este qué? Pues también quiere luchar Es un Magmar Vamos con Escavar Y ese Magmar al carrer Y Cerviño Ahí está Al 39 Cuidado los niveles, ¿vale? Cuidado los niveles Os cuento Los niveles Tenemos a Gary al 40 Giovanni al 41 Koga y Sabrina Los dos al 43 ¿Vale? Así que... Cuidado porque vienen ahora muchos combates así seguidos Y... Y cuidado los niveles Cuidado los niveles Y aquí objetos Perla, tío Una perla, ¿no? Por favor, dame algo Antique, vale Y acopio, vale Tío, de verdad ¿Me vais a dar estos objetos? ¿Y tú qué haces? ¿Acaso no veis que me estoy escondiendo? Sí, tranquilo Me voy Tonto este, tío Vengo aquí a salvar a todo el mundo A vencer a todos los El Team Rocket Y... Y me va a mandar a callar Menuda hostia le he pegado A ver, por aquí he abierto yo ya las cosas Sí, por aquí creo que ya he abierto Vale, pues ya... Creo que hemos llegado al punto en el que está todo abierto Y solo nos queda ir a por Gary Vale, vámonos 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 a por Gary Que si no, tienes que ir al piso 2 Y desde el piso 2 coger el teletransporte De esta zona Que no sé cuál es No sé si es este Es este, chicos Viene el combate contra Gary Tengo que curar Sí, vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Vamos a ir a curar por si acaso Por si acaso Vale, vamos a ir a tope de vida Y de todo Vale, vamos a ir a tope de todo Para ese combate contra Gary Vamos a curar rápidamente No estamos muy tocados Pero... Más vale prevenir Más vale prevenir Que morir Más vale prevenir que morir Más vale prevenir que morir Vamos al... No, al piso 8 No, al piso 2 Al piso 2 contra Gary Y después de Gary Directos a... Directos a por Giovanni, chicos Vamos a ver Sabemos que este señor Tiene a... A Fluffy Bueno, a Faros Sabemos que este señor Tiene a Faros Me gustaría abrir Con un Pokémon rápido 274, 99, 99, 99, 99, 94 El Crobat tiene mejores defensas Así que creo que el Crobat Es un buen Pokémon Para abrir el combate Además tiene Gran variedad de tipos De ataque Si, duos Aerochorro Me acuerdo No sé que ataque Cubre bastantes cosas Así que parece que Batman Con esa velocidad que tiene Es la mejor opción Para abrir Y después Pues ya con el resto Iremos improvisando Para este combate Que tenemos Música de Gary ¿Qué te retrasó, Spectro? Ja, ja Sabía que aparecería Si esperaba aquí Supongo que el Tintro Que te retrasó Aunque no es que me importe Te vi en Ciudad de Zafran Y decidí esperar A ver si mejorabas Pues chicos Vamos a por otro combate Más contra Gary Contra nuestro rival Que va a tener a un Faros, eh Que va a tener a un Faros Y otros cuatro Pokémon más Quagsire Para empezar Vale, Quagsire Agua-Tierra Quagsire ¿Qué le hacemos al Quagsire? No tengo nada de efectivo Que hacerle Así que Aerochorro Aerochorro Que está a favor Y que vamos a meterle Una buena hostia Más de la mitad de la vida Daño secreto Daño secreto Que es fuerza Golpe crítico Madre mía Vale, recuperamos un poco Con los restos Y en principio Aerochorro Si no falla No lo falla Aerochorro Tiene que matarlo, ¿no? O se queda un PS Puede que se quede un PS Vale, golpe crítico No sé si se iba a quedar un PS Pero el golpe crítico Lo evita El golpe crítico Lo evita Vale, y Batman Batman más o menos se queda bien Se queda bien Porque ahora recupera un poquito más Con los restos, ¿no? Ah, no Yo sabía que sí Yo sabía que sí Tiene un Smoochum Pokémon de mierda Pokémon muy de mierda Muy de mierda Vamos con... Puedo seguir con... Puedo seguir con Batman Vamos a seguir con Ausensio Pero podría seguir con Batman Vamos con Mordisco Voy a dejar de pasar rápido Que este combate contra ayer Y es importante Aguántale mucho más el Mordisco Retrocede la dicha, chicos La dicha que aumenta La probabilidad de efectos secundarios Ha hecho que retroceda Bien, maravilloso, tío Wow, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, Ausensio Qué bueno Vale, chicos El siguiente es Cradaylee Cradaylee Debilidades de Cradaylee Pocas Eh, pocas Planta roca este Pokémon Debilidad al lucha Si no me equivoco También debilidad al hielo Eh... Planta roca Planta roca Qué le podemos hacer al Cradaylee Qué le podemos hacer al Cradaylee Eh... Cradaylee que... Vamos Hay que atacarle por lo especial Claramente Claramente hay que atacarle Por lo especial, ¿no? Por lo físico Le podemos meter un puño de hielo Por aquí, eh 50 defensa física Roncero Yo creo que le vamos a colar Un puño de hielo, eh Yo creo que sí, eh Roncero Creo que... Creo que es tu momento, eh Creo que le vamos a intentar Colar aquí un... Un puño de hielo Un par de puños de hielos Y... Y a ver cómo... Cómo avanza esto, eh Ahí viene Cradaylee, eh Puño de hielo Somos más rápidos Quítale más en la mitad de la vida, por favor Más en la mitad de la vida, eh Minus Joder Tiene mordisco Tiene mordisco Vale, no me quita mucho el mordisco, eh Puño de hielo A la larga gano yo Si no me hace críticos Vale, se queda en rojo ¿Qué me hace? Mordisco No me matas No me mata No me he hecho crítico Puño de hielo Somos más rápidos Vale, y Cradaylee en el carrer A ver, Roncero se queda tocado Pero vale, hemos podido con él Cradaylee un poco más con una defensa Bueno, ya estáis viendo Brutales Roncero al 38 Y quedan dos Unos anfaros Hypno Hypno Vale Eh, Batman y Ausencio Eh, tienen el problema Que ya comentamos en el episodio anterior De que son débiles al psíquico Y a su vez Tienen ataques fuertes Contra el psíquico Uno el mordisco Otro el megacuerno ¿Qué otras opciones hay? Eh Puedo sacar a Killian Es que A ver, de un mordisco me lo cargo Yo creo que ni de coña De un mordisco no me lo cargo ni de coña Voy a ser más rápido Y de un megacuerno Yo diría que tampoco ¿Le aguanto yo un golpe al Hypno? 62 de defensa especial Es que no es mucho 69 73 de física 50 de física Mira, vamos a salir Vamos a salir con Killian Que es un tanque Y le vamos a aguantar al Hypno Lo que nos eche encima Y... Creo que va a ser lo mejor Yo creo que va a ser lo mejor Hypno al 38 Rastreo presión Eh, vale Tenemos ahora nosotros presión entonces Entiendo que sí Vamos con Surf Vamos con Surf A ese Hypno Vale Uh, no le he quitado una mierda Chaval Hypno, madre mía Y ha hecho agilidad Eh, Fuego Sagrado No sé si me estoy confundiendo yo Fuego Sagrado es el que puede Quemar, ¿verdad? 50% de quemar Voy a intentar quemarlo Voy a intentar quemarlo Vale, pantalla de luz Eh, Fuego Sagrado Quémate Quémate Quémate, Hypno Quémate No le quita una mierda Voy con otro, eh Camelo Vale Si no me confundo Le voy a meter una buena hostia Que me ha subido el ataque especial Si no me confundo Le voy a meter una buena hostia, eh Vamos a ver Kilian Kilian Golpea Kilian golpea, vale Y ya si lo quemas ya Bueno, ya si lo quemas Esto sería Vamos Lo quemó Chicos Lo quemó ese Hypno Venga, va a tu casa Venga Hypno Va a tu casa Eso Ey, ey, ey Vale, va a hacer ataque aéreo Ataque aéreo va a hacer Kilian está confuso ¿Vas a golpear? Va a golpear ese Surf Y ese Hypno Que se va a ir pa' su casa Madre mía, el Hypno Lo que aguanta, eh Lo que aguanta el Hypno, eh Lo que aguanta el Hypno Y chicos Para terminar Anfaros Serviño en este momento Serviño en este momento Serviño en este momento A ver, sé que este Anfaros Bueno, o al menos cuando era Fluffy Tenía recurrente Tenía trueno Y tenía electrocañón Tenía estos tres ataques Si me hace ahora recurrente Es neutro Soy dragón Y los otros siguen sin afectarme Porque sigo siendo tierra ¿Soy más rápido? No lo sé Excavar Somos más rápidos ¿Nos lo ventilamos de una? No lo sé Puede ser, eh ¡Rayo hielo! ¿Qué hace con rayo hielo? No, 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 no Mátalo de una Impulso sube la velocidad, eh ¡Va a atacar ahora antes! ¡Eres tontísimo, Anfaros! ¡Eres tontísimo! ¡Madre mía! ¡Qué librada, chaval! ¡Qué librada! ¡Qué librada! ¿Por qué no lo mataba? ¡Qué librada, qué librada, chicos! ¡Chicos! ¡Qué librada en HD! En HD, 4K Pantalla OLED de la nueva Switch Eh, chicos Eh, chicos Ha dado la casualidad Que Anfaros Tenía impulso Se ha subido la velocidad Y por lo tanto Ha atacado antes que nosotros Y como estábamos Seguimos excavando No nos ha dado Esto ha sido Esto ha sido Vamos Eh, no vuelvo a tener Una jugada así En lo que queda de juego Eh, ya os digo Ya os Ya os lo aviso Vale, a ver Ahora necesito un poco Que me aguante el rayo hielo Y que sea más rápido Para matar a Anfaros No sé si Ausensio aguanta Yo creo que sí, ¿no? Ausensio le aguantas Un rayo hielo, ¿no? José Ángel se lo aguanta seguro Lo que pasa es que es más rápido Mira A una mala Meto una recuperación Yo creo que tiene que ser José Ángel aquí, eh Yo creo que tiene que ser José Ángel Porque Ausensio Eh, tiene poca defensa especial, eh No sé si estamos para Para, para, para Que le metan un rayo hielo Eh, a José Ángel es neutro Vamos a ver lo que le química No me quito una mierda Pero me congela ¿En serio me congelas? ¿En serio me congelas? Vale, ¿tengo algo Para evitar esto o qué? Ah, tengo un lantillelo Vale, tengo un lantillelo Hay que usarlo ¿Qué me haces? Trueno No falles el trueno, eh No falles el trueno Y ahora solo falta que me paralices Eh, vale ¿Va a hacer trueno? Sí Cambio a Cerviño Cuidado el Lánfaros, eh Joder el Lánfaros Joder el Lánfaros Vale, va a hacer trueno Perfecto, perfecto Y ahora va a hacer rayo hielo Y ahora vas a hacer rayo hielo Lo que pasa es que le tengo que aguantar dos golpes Es que le tengo que aguantar dos golpes Le tengo que aguantar dos golpes El rayo hielo mata a Cerviño de una Hasta ahí Todos lo sabemos Va a hacer ahora rayo hielo Vale, sí, va a hacer rayo hielo Vale, eh... ¿Quién le aguanta el rayo hielo? ¿Quién le aguanta el rayo hielo? Lo que pasa es que después va a meter un trueno Este Lánfaros es un problema Este Lánfaros es un problema Kilian aguanta un trueno Pero es que no es un trueno Es un trueno después de comerse ya un rayo hielo ¿83 de defensa especial? ¿95? Tiene bastante más defensa especial 118 PS Eh, José Ángel 116 PS son los mismos PS son los mismos Tiene más defensa especial, eso sí Que ausensión ni de coña Ausensión ni de coña, eh, ni de coña Ni de coña Ni de coña, ni de coña Eh, vale, aquí es Aquí es Cambiar a Kilian Que aguanta el rayo hielo bastante bien Y rezar O rezar porque falla el trueno O rezar porque aguanta el trueno La situación es esa La situación es esa La situación es esa Vas a hacer rayo hielo, eh No me vengas a tocar los guagos, eh Vas a hacer rayo hielo Vas a hacer rayo hielo Que me quite poquito Poquito, poquito, eh Muy poquito Vale, 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 vale Impulso a Anfaros ¿Y ahora qué? Ahora surf Ahora surf y que yo aguante el trueno Anfaros usa el trueno ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Surf! Lo mata, lo mata Vamos, está en amarillo Está en amarillo, está muertísimo ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo no lo ha matado? ¿Todavía está la pantalla luz activa o qué? La pantalla luz se habrá acabado ya, ¿no? Oye, 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 oye ¿Cómo ha aguantado eso? Aguántalo ¡Killian! ¡Killian! Aguántalo, eh ¡Killian! ¡Killian! Lo aguantas, eh ¡Killian! 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 ¡Krítico del trueno, tío! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esa Anfaros, tío? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda? No lo mataban, no lo mataban ni de coña Ni de coña, tío Ni de coña Ni de coña, tío Ni de coña Ni de coña, tío ¿Y qué hago yo ahora? Si, ¿qué? Que el trueno me mata a todos El trueno mueren todos No solo el trueno No solo se me mueren de críticos, tío ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Me ha hecho crítico, tío! ¡Qué asco de críticos! No solo se me mueren de críticos, tío Crítico de trueno, tío Crítico de trueno Crítico de trueno, tío ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! El alfaro se mierda, tío El alfaro se mierda, tío Perdemos a... Perdemos al Blastoise, tío Perdemos al Blastoise Porque el alfaro se mierda Me mete un crítico de trueno, tío Un crítico de trueno, chaval Un crítico de trueno, tío Increíble, tío Increíble, tío Yo flipo, tío Tío, hemos perdido Hemos perdido un pedazo de Pokémon Por un crítico de trueno, tío De mierda Vaya tela, tío Vaya tela ¿Y ahora qué? ¿A quién metemos en el equipo? ¿A quién metemos en el equipo? Perdemos al único que tenía ataques de tipo eléctrico Yo creo que tiene que entrar Güellia Que no tiene una buena defensa física Más o menos es rápido Tiene buen ataque físico Aerochorro Trueno 70 de precisión Trueno, eh 70 de precisión Trueno, chicos Ha fallado uno Y el segundo me ha metido crítico De hecho Ha fallado uno de tres, eh Ha fallado uno de tres Tiene el puño trueno Tiene el ochorro Tiene guerra dragón El hundum que tiene O sagrado Hoja filada Un ataque de tipo planta Aunque Hoja filada Tampoco es demasiado potente El Milotic Que tiene Surf Salpicar Psíquico Y recuperación El Milotic No está mal, eh Pero Tiene ataque de agua Que ya tengo Ataque psíquico Que ya tengo Yo creo que lo ideal Sería el Raichu, eh Porque sevillano Sevillano tiene cosas De tipo veneno Y hay que evolucionarlo también Para ver que averiga tiene Mira, vamos a evolucionar A sevillano Creo que lo hace el 38 Y vamos a ver Si aprende algo así Potente Sevillano, ¿dónde estás? Aquí Evoluciona el 38, ¿no? Sí Vamos a pasar esto rápido Se veían ahora Smug Eh, Smug ¿Qué habilidad tienes? Y me atrapa con un tipo acero Esto es una mierda Esto es una mierda Después tiene buena defensa especial No, no tiene mala defensa Y tiene buen ataque físico Con el colmillo venenoso Que puede intoxicar Y la imagen Agarra de algo menos potente Porque es especial No sé, chicos Creo que voy a meter al Raichu Voy a meter al Raichu ¿Vale? Voy a meter al Raichu A ver ¿Tenemos algún objeto así Para darle al Raichu? Algo que le sirva Algo que potencie Ataque ese tipo Eléctrico Por favor Tío, si es que tenía Tenía hasta objetos curativos Pero es que no tenía sentido Usar objetos curativos Si es que no tenía nada que curar Si es que era La cuestión era Si aguantaba Un trueno O no Yo creo que sí Lo habría aguantado Pero nada Tiene un crítico Y el crítico No lo ha aguantado Pues nada, chicos Vamos a volver a Sylph S.A Después de vencer a Gary Con la pérdida de Killian De Blastoise Otra vida que perdemos Queda 6 Hay que enfrentarse a Giovanni Bueno, solo espero que Giovanni No me la lie Es lo único que espero Que Giovanni no me la lie Y pueda Y pueda seguir con 6 vidas Un poco más Bueno, ese señor Me da aquí un Pokémon Es verdad ¿Por qué me das? Bueno, me da un Lapras Pero que no es Lapras ¿Qué me das? Golem Oh Oh Hostia, esto es otra Tortuga, eh Esto es otra Tortuga, eh, tío Bueno, pues si al otro Lo llamamos Killian Esto lo vamos a llamar Mbappé 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 es con 2 P, ¿verdad? Estoy ahora mismo Que no sé ni cómo se escribe Mbappé Mbappé es con 2 P, ¿no? Espérate Espérate que estoy Que estoy tontísimo ahora mismo, eh Espérate que estoy tontísimo ahora mismo Mbappé Sí, joder, es con 2 P Me ha dejado tocado, eh Me ha dejado tocado la pérdida esa, eh Vale, se ha ido al PC Bueno, ahora mismo no lo voy a meter al equipo, ¿vale? Nos vamos a enfrentar ya a Giovanni Bueno, primero hay que enfrentarse a este tonto Que tiene 3 Pokémon Tiene un Abra Me da cuerno Adiós Onix Vamos a acabar con esto rápido, eh Que no se complique mucho este combate No quiero perder ni un solo PS Sí No quiero perder ni un solo PS Creo que Roncerodun sí que lo va a matar Pues no, ha aguantado y tiene Viento Plata Que encima se ha subido todas las características Flipo, de verdad, flipo Bueno, vale Abrimos con la llave magnética Tenemos a Giovanni ahí delante Vamos a ver Eh Pues vamos a tirar con Batman, creo yo, eh Vamos a tirar con Batman, que es bastante rápido Y ya pues vamos Viendo cómo evoluciona todo Hola, espectro Volvemos a encontrarnos El presidente y yo estamos hablando de algo muy importante No te metas en los asuntos de los mayores O sufrirás mi ira Ahí viene Chicos Giovanni Vamos A enfrentarnos al líder del Team Rocket Aquí en SylphSA Cuatro Pokémon Clamperl Vale, perfecto Perfecto Clamperl Pokémon de mierda Aerochorro y no lo falles Vale, Aerochorro no lo falla Lo matamos de una, ¿no? Es un Clamperl Lo cargas Sí, golpe crítico Vale Aerochorro tiene probabilidad de crítico El Trueno no Vale, Batman Ahí está, perfecto Piloswine Tipo agua y hielo Vale, podemos ir con ausencio Cuidado, no es tierra, eh Cuidado Vamos con José Ángel Vamos con José Ángel Le metemos un surf Y lo he pasado rápido Y lo he pasado rápido, lo sé Pero vamos Piloswine Caída de un golpe Lo sabía yo Lo sabías tú Lo sabíamos todos Cubone es el siguiente Voy a seguir, eh Nivel 37 este Cubone Surf No me gustaría No me gustaría que José Ángel Subiese mucho más de nivel, eh Pero Cubone hay que reventarlo aquí Perfecto Equipo de momento muy flojito El de Giovanni Y le queda un Pokémon Armaldo Surf ¿Este Armaldo que es bicho roca? Surfi Creo que Armaldo Si puede aguantar uno Pues no lo aguanto Porque le hacemos crítico Venga, te vas al carrer Giovanni Te vas al carrer Giovanni ¿Qué combate más fácil, no? ¿Qué combate más fácil Contra Giovanni, chicos? Pues nada Pues venga Pues Giovanni Pa' tu casa El difícil ha sido el Anfaros, eh El Anfaros El Anfaros de la muerte Derrotamos al jefe Giovanni, chicos Ahí está Ah, ¿he vuelto a perder? Has vuelto a perder Qué mal Arruinaste nuestros planes Con respecto a Sylph Pero el Team Rocket No caerá jamás Spectro No olvides jamás Que todos los Pokémon Son para el Team Rocket Ahora debo irme Pero volveré Bueno, lo que tú digas Crack, fiera Hola Gracias por salvar a Sylph Jamás olvidaré que nos salvaste En este peligroso momento Me gustaría agradecértelo De alguna forma Yo puedo darte muchas cosas Toma, puede que te interese La Master Ball Ya veremos si la usamos Con algún legendario No puedes comprar en ningún sitio Es nuestro prototipo secreto De la Master Ball Puede atrapar a cualquier tipo De Pokémon Pero mejor que no se lo digas a nadie Vale ¿Y tú me dices algo? Gracias por salvarnos Todos los que trabajamos Para presidenta Miramos tu valor Vale, muy bien Pues chicos Eh, mira Estamos aquí en el PC Vamos a ver A Golem Nivel 25 Eh, ¿qué tienes? Roca-Tierra Tiene Mudar 77 defensa física Madre mía Avalancha Triataque Puas Y Puño Meteor Oye, muy interesante El Golem Ataque de tipo roca No tenemos tipo roca Ataque tipo acero Tampoco tenemos tipo acero Aunque tipo acero Sin helada Tampoco es tan potente Eh, oye Muy interesante Muy interesante Este Golem Eh Podría entrar al equipo Sí, podría entrar al equipo Sí, sí, sí Podría hacerlo perfectamente Por cierto Eh, ¿puedo salir aquí? No, no puedo salir por aquí Vale Simplemente quería confirmarlo Pues nada, chicos Hemos terminado el evento Exil FSA Hemos perdido una vida Eh Hemos perdido una vida Y ya está Pues esto es todo Pues esto es todo, amigos Esto es todo, amigos Hemos terminado con el Team Rocket El Team Rocket Acaba aquí Su participación En Pokémon Rojo Espectro Y ahora Todo es felicidad Todo es alegría Y todos son muertes también Sí, todos son muertes Todos son muertes Porque ha habido muertes Y Y muertes jodidas A ver Eh El Golem Mejor que William William con el eléctrico ¿Qué cubre? Hombre, cubre a los voladores Y sobre todo los agua Y saca a William del equipo ¿Con qué cubro los agua? Pues los agua Tendríamos que improvisar Y el tipo agua Es un tipo que es mejor Tener bastante cubierto Porque MTS Es que no tengo ni una MT De tipo eléctrico, ¿verdad? Es que no tengo ni una MT De tipo eléctrico Y creo que tampoco De tipo planta Bueno, de tipo planta Está la entrenadora Pero ¿Me entendéis? No son ataques como tal Pero el Golem me ha gustado, ¿eh? El Golem me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado el Golem, ¿eh? Lo que pasa Claro, es que el Golem también Es débil por cuatro al agua Y débil por cuatro al planta, ¿eh? Tiene doble debilidad por cuatro, ¿eh? No Vamos a dejar al Golem ahí tranquilito Y me llevo de momento a William En el equipo Chicos, pues estamos casi Minuto treinta ya De este episodio Así que nos vamos a ir al dojo Nos vamos a plantar ahí Delante del dojo Y ahí se va a acabar el episodio Por cierto ¿Vendéis ya Ultra Balls o qué? Oye, yo he comprado Ultra Balls en algún sitio, ¿no? En Ciudad de Fuxia, creo, ¿no? Sí, yo ya he comprado Ultra Balls No sé por qué pensaba que no tenía Vale, pues el gimnasio de Ciudad de Azafrán Está abierto Está abierto también El dojo karate Lo siguiente, chicos Va a ser enfrentarnos a Koga Por la quinta medalla Y después a Sabrina Los dos como máximo a nivel 43 Pero antes de esos dos A los que puedo enfrentar ya Porque ya las rutas de Ciudad de Azafrán Las he hecho También Tenemos aquí el gimnasio de Ciudad de Azafrán Antes de hacer eso Habrá que entrar aquí al dojo karate Donde podremos conseguir Un nuevo Pokémon Y Monli o Hitmonchan Que veremos por qué lo sustituye El random Pues nada más, chicos Vamos a dejar el episodio aquí En el siguiente episodio Entraremos aquí al dojo karate Ahora aquí subiendo un poquito de nivel A William Que es el que a menos nivel tiene Y nada, chicos Pues una muerte Dos victorias importantes Gary y Giovanni Y a seguir En el siguiente episodio Pues en el siguiente episodio Igual conseguimos las dos medallas No lo sé Podría ser Porque realmente Aquí hay que hacer El dojo karate Y ya enfrentarnos A los dos gimnasios Veremos si conseguimos Dos medallas en el siguiente episodio O como lo administro Pero este acaba aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chau Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!